El objetivo principal de la campaña Basura Cero para Cali es lograr cambiar la cultura que existe actualmente de consumo, que consiste en extraer, consumir y descartar los residuos sólidos por una cultura donde se aproveche el uso de los materiales reciclables. Que Cali vuelva a ser líder, como ha sido líder en muchos temas, en este tema de un manejo eficiente de residuos sólidos, que impacte de manera positiva el medio ambiente de la ciudad, de la región. Implementar la cultura de aprovechamiento de residuos sólidos en la capital vallecaucana está basada en el consumo responsable, como la reutilización y el reciclaje para la formulación de un plan de acción que ayude a la disminución del inadecuado manejo de las basuras, con una amplia participación de los actores estratégicos del sector público, privado y la comunidad. Es un convenio de 2.300 millones con recursos CBC, recursos de la Cámara en especie, y que esperamos haberlo culminado en octubre, de octubre a diciembre de este año. El proyecto Cali Biodegradable busca vincular herramientas y políticas para el mejoramiento ambiental de la ciudad, una iniciativa que se desarrolla en zonas urbanas de la sucursal del cielo.